¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, 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 ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ... 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 Soy soltera y todo lo que quiero Soy soltera, miralo Soy raro, franquia Soy soltera Unido de solteros ¿Dónde están? Los solteros, así como yo ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? Unido de solteros Solteros, ¿dónde están? Unido de solteros Unido de solteros, así como yo Unido de solteros, así como yo Unido de solteros, así como yo Dime tú, los dos, los dos Y sin hijo Unido de solteros Unido de solteros Unido de solteros Unido de solteros ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Rony! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Rony! 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 Seré me sacando cerveza,iencia de derecha Seré me guiando una preça Y situé y ver vamos,some pitaz Es McCольно, es culpaz Sí, tú vas возду a ser pezca Es McCольно, es su comida Segué mi cu корal soldier Es Rubicetal, es su �á Segué mi cuorco serval Su envíos de la madre y no te lo perdonan como en el sol de la que se brilla si el beso va a hacer un beso no le grites por favor no se va a soltar ahí sabe la mujer y le sabe la luz sí señor tú como manos arriba tu como manos arriba tú como manos arriba no te lo pico eso, 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 eso tú y yo eso que bonito y ahora sí, donde se me va a hacer sí, sí, me quiero a hacer Se le ha llorando la horrenda. Se le ¡Gracias! 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 Con la baby y todo su club de pan, sus amiguitas, muchas gracias Thank you, Sandy Y Sandy, ¿cómo está ahora? ¡Ahora! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 Chagas con los amigos de Chagas 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 ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Ese río! ¡Vamos, hijos! ¡Vamos aquí! ¡Vemos a ustedes! ¡Vamos, hijos! ¡Vamos! 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 ¡Se casaron! ¡3-1 por el amor y aquí! ¡Hijí! ¡Hijí! ¡Hijí que feliz! ¡Risa que estoy feliz! ¡Mamacita, mañana estrellamos! Ahí está Pateria Samaria ¡Royón, no le llaman! ¡Royón, no le llaman! ¡Royón, no le llaman! ¡Royón, no le llaman! viola señor violador viola, viola, viola es el pecado hazme mi amor ahora viola es el cario yo soy el cuerpo para el fin el cuerpo de los perritos Déjate ¡ 다음 el cuerpo hin play Curve Ciner 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 ¡Sí! 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 ¡Gracias! ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Muchas gracias! ¡Ese público! ¡Los vamos! ¡El público es explotador!